DIA REVIEW El simple hecho del cual yo no revisé esta figura en cuanto salió es porque este set es exclusivo de la icónica tienda Toys R Us Ahora esta tienda ya no esta operando aquí en Norteamérica pero si esta operando en Canadá y en muchos otros países Solo cual esta tienda viene a ser también exclusivo de varias tiendas en línea como por ejemplo BBTS Es por esa razón que ya no trae este sticker que muchas de estas exclusivas traian aquí un sticker plateadito Bueno, acá tenemos a Bombobicho Studio Series número 15, esta figura trae un body kit diseñado para su modo vehículo Trae una diminuta figura de Charlie, lo cual vamos a ver, todo esto vamos a ver más adelante en el video Bueno, listo caballeros Bueno caballeros como todos ustedes saben todas las figuras de Studio Series traen un cartoncito, un display En esta ocasión esta figura lo trae también y trae una basecita bastante amplia, mucho más de lo normal, es bastante grande Ahí podemos poner a Bombobicho con Charlie, esta figura es simplemente de referencia, podemos quitarla Y como podemos ver, nueva imagen en esta línea de Studio Series, nuevo display más que nada Studio Series número 15, ahí dice Transformers Bumblebee Esta sería una escena de la próxima película a salir de Bumblebee Bueno, rápidamente ahí lo tienen Y listo Y bueno caballeros, aquí el comparativo en su modo robot Respecto al molde, nada ha cambiado En el molde nada cambió en absoluto, es exactamente la misma figura Misma transformación, mismas articulaciones, su mismo aditamento que la primera figura Este cañoncito que trae unas aplicaciones de pintura en gris metálico, es exactamente lo mismo Lo que sí cambió en aplicaciones de pintura, esta figura de Studio Series número 15 Contra la primera versión número 1 Studio Series Es que en los pies de su modo robot no trae esas aplicaciones de pintura en gris metálico Como lo que trae esta figura Pero de ahí en fuera es exactamente el mismo molde Mismos pros, mismos contras de este molde que ustedes ya conocen Y aquí podemos ver otras diferencias en aplicaciones de pintura Por ejemplo para su modo vehículo Aquí tenemos el cofre Que tiene estas franjas negras Lo cual en esta nueva versión no trae ninguna aplicación de pintura extras para su modo vehículo Ahorita les voy a mostrar el porqué Porque no trae nada de eso Porque esta figura de Studio Series número 15 Trae esta hoja de stickers, esta hoja de calcas, de láminas como ustedes le digan Lo cual si ustedes se dan cuenta trae dos sets diferentes de stickers para su modo vehículo Unos stickers digamos como ya clásicos para su modo vehículo Y unos stickers digamos con un diseño más moderno Muy, muy malo para colocar stickers No sé si le aplique algún stickers a esta figura No lo sé Y si lo hago no sé cuál de los dos sets colocarle Déjenme en los comentarios ustedes cuál set le colocarían A esta nueva figura de Bumblebee Ahora también Por parte de esta nueva figura También contiene a Charlie Es una figura bastante pequeñita Una interpretación de lo que sería el personaje de Charlie en la película de Bumblebee No tiene ninguna articulación ninguna El plástico es un poquito suave lo pueden ver Y aquí arriba en la parte superior del torso de esta pequeñita figurita Tenemos el emblema De lo que sería No sé El logotipo de O el logo de De Bumblebee La película Pero no se parece en lo absoluto a Charlie Simplemente una figurita ahí Listo caballeros Bueno Pues eso es todo el contenido de esta De este nuevo set de Studio Series número 15 Bombo Bicho Y bueno caballeros Elo aquí en su modo alterno La transformación es exactamente la misma Se sufre de la misma forma que con la previa figura Debido que es exactamente el mismo molde Ahora acá en su modo alterno Como podemos ver No hay ninguna otra aplicación de pintura Excepto que este amarillo Ya acostumbrado para Bombo Bicho Y se ve bastante plain Aquí el comparativo rápidamente El antes y el después Y como pueden ver La previa figura Aquí a su izquierda Tiene esas franjas deportivas negras En el frente En el cofre del vehículo Y en la parte trasera del vehículo Pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo La parrillita de aquí De esta figura Está pintada de negro Y en la previa figura Todo está pintado de gris metálico Es exactamente lo mismo Incluso por debajo Como pueden ver Es exactamente lo mismo Estos orificios Que nos van a servir Adelante para su Aron Pieces Están presentes En la previa figura Aquí también en frente Y aquí atrás Exactamente el mismo moldeado No cambio nada Todo esto ya estaba planeado Desde mucho antes Por parte de Hasbro y Takara Bueno ahora vamos a Colocar sus Aron Kit O su Aron Pieces Aquí como ya les mostré Estos orificios Colocamos estas piececitas Son sus sites Ahí pueden ver Estos postecitos Simplemente los colocan Por debajo Hacen presión Y listo Ahí tenemos uno colocado Volteamos del otro lado Traemos el otro Igual Misma forma Hacen presión Y listo Ahora traemos Su front piece Igual Por la parte de abajo En estos orificios Por medio de estos postecitos Se colocan Hagan presión Por la parte de abajo Y listo Y también trae Su pieza de aquí Del hood Que es este Pieza de aquí Que es un super charge Por medio de esos orificios Que también trae La previa figura Esos orificios Hacen presión Y ahí quedó Y por la parte de aquí Atrás Tenemos estos dos orificios Más bien dicho Son cuatro orificios Aquí tenemos su Spoiler O su Su alerón Aquí están Cuatro postecitos Los cuales tenemos Que colocar De esta forma Y listo Ahí quedó Bombo bicho Con su Body kit Ya integrado Al vehículo Y eso sería Una representación De una Muscle car Ustedes quieren Un automóvil Más deportivo Entonces Removemos Este alerón Removemos Esta pieza de aquí Y colocamos Otra pieza Que también está incluida Que es más sencillita Igual Se coloca de esta forma Y esta pieza de aquí Atrás Igual Por medio de esos cuatro postecitos Se coloca de esta forma Y listo Eso sería una representación De un Digamos De un vehículo Más deportivo Si ustedes quieren Decirlo así De alguna forma Y se ve bastante bien Pero aún así Le hace falta Aplicaciones de pintura Recordemos que Para eso Entra en juego La planilla De stickers Que contiene Esta figura Y por qué no Podemos colocar Aquí a Charlie A un ladito Y bueno Ya para finalizar Este video Debido a que Esta figura En su modo alterno Está inspirado En un muscle car Yo decidí O yo opté Por colocarle Los stickers De un muscle car Lo que sean Estas franjas Negras Aquí Arriba del vehículo En el techo del vehículo En la parte tercera del vehículo Y aquí en su spoiler Lo cual también A base de un sticker O de una calca Tenemos el emblema O el logo De Bumblebee Acá también A base de stickers Este número 2 Este número 2 también Lo cual Desconozco la referencia Del número 2 Ustedes van a disculparme Ya se ve un poquito mejor Ya no se ve tan plain Que digamos Ustedes que piensan Pero No les voy a mentir Debo decirles que Las calcas O los stickers Son de muy mala calidad Ahí lo pueden ver Se está levantando Aquí también Se está desprendiendo O levantando por sí solo Tal vez sea debido Al calor que produce La iluminación Para este video Pero Las calcas Son de Mala Mala calidad Ahora Las piezas Extras Que le sobraron Ustedes Se las pueden Colocar a su Otro Bumblebee Para darle Un look Más deportivo Ya que tenemos El spoiler Más deportivo Y este scoop Más deportivo Contra lo que Sería El muscle car Y si ustedes También gustan Pueden Darle ese look Deportivo A su Bumblebee Extra A base De esos stickers O de estas calcas Que serían Ya un look Más deportivo Ahora Lo que a mi No me gustó Es que para Poder transformar Esta figura De su modo Alterno A su modo Robot Hay que remover Todas estas piezas Extras Todo su Add on kit O su body kit Hay que remover Por completo Eso no me gustó Me hubiera gustado Que a este molde Lo hubieran Remoldeado Para dejarlo así Pero todo ya Incorporado en el molde O sea Para poder transformarlo Sin tener que remover Nada Eso es lo que no me gustó De esta figura Pero bueno Es lo que es Y no hay para más Y caballeros Colocamos nuevamente Aquí a Charlie Y sin más nada Muchas gracias Por su tiempo Este fue El Daya Review Studio Series Número 15 Bumblebee Daya Tronfuera Chao Nos vemos Hasta la próxima Quince Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil